Estamos aquí por la calle de mi ciudad de Hermosillo, Sonora Ya que estamos en el Cosmic Café Cosmic Café Aquí lo tenemos, verá, permítanme enfocar la cámara Cosmic Café Y tienen una temática muy interesante Tienen la temática de Bokuno Hero O sea, hicieron un café temático Es un café sencillo Ya abrieron Y ya vamos entrando Así que vamos a ver Que podemos encontrar por aquí Vamos a ver Pues de las temáticas podemos ver Las De estas Las almohadas Tazas Luego Bolsas Stickers Y bueno, postres Y vamos para la metodora Y así Porque hasta los portamesas están Bastante O la temática De Bokuno Hero Así que vamos a ver Si podemos encontrar a la persona Aquí está Meiting Parece que me tomaron una foto También No, en el caso Así que vamos a ver Aquí Buenas tardes Buenas tardes Voy a preguntar ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno Todo esto es idea de mi hermana Mi hermana es la La fanática Allá del anime El café es mío Estamos en Cosmic Latte Soy Denis Valdés Dariana Valdés Y pues se nos ocurrió Unir las dos ideas Para este café temático De hoy en mañana Es como un tipo Es como un tipo Mike Café Por decirlo de una manera Es como fusionar lo Mike Café Lo japonés Con una temática Pero ya de héroes De anime vamos a decirlo de una manera Entonces eso es lo divertido Y se les ocurrió así de repente O ya lo tenían planeado Para cuando inauguraron Ya lo estamos planeando El café tiene dos semanas abiertos Pero desde una semana antes de abril Ya estamos pensando en hacer este evento Para que la gente nos conociera Y pues ahí estamos ¿Y eso primer evento? O sea, conociendo un evento No, mi hermana ya ha organizado otros ¿Como cuáles? El Fugugest El Fugugest Y ha estado en otras organizaciones Pero apenas ella El que sí organizó totalmente Ellas fue el Fugugest ¿Y tienen comida a la temática De los superhéroes? Sí No me hacen los nombres Yo no soy totalmente fanático Y mi pronunciación del japonés No es la mejor Pero A ver Ella es la fanática Ella es decir algo Vamos a ver ¿Por qué? ¿Cuál es el menú? ¿En qué te inspiraron? O sea, ¿en qué está inspirado? El menú que se prepararon Para el menú Bueno, el menú que tenemos Para estos días Es inspirado en la serie de Bruno Hiro Y en los personajes principales Por ejemplo, tenemos el Midori's Munch Que es una ensalada verde Con lechugas, nahoria Tomás de pepino Y un poquito de jamón Acompañado con una soya italiana de limón Así que este es de Midoriya O de Izuku O de Izuku Como le quieran decir Es el protagonista de la serie Y pues queríamos algo fresco Y pues verde ¿No? Verde que te quiero verde Pero no me voy a dudar de que profe No, 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 no Tenemos que... Y tenemos que... Tenemos a Harry Hanel Que es vital y vital de Todoroki Es un café... Es un apogato Es nieve de vainilla ahogada en café expreso Y waffles con crema batida Pues... ¿Waffles? ¿Waffles? ¿Dónde están los waffles? Waffles con crema batida y mermelada y frijitas? Todos los ingredientes No, no, no... ¡Oh! Y tenemos de Bakugo Es el Black Rush Que es una explosión picante Es un ramen Es un ramen picante Este... Acompañado con un refresco De Coca-Cola Para los que les gusta sufrir acá Es solo para valientes Así que si no te animas a probar Si los mexicanos no te gustan Pues mejor no acercarse Tiene un letrero de daño Y luego tenemos Un ramiti que es El sanduichito de frutas De urataca o de ochaco Que es un sanduichito Con crema batida, tiene fresa Aquí, hui mango Está súper bueno y con una Soy italiana de fresa Para acompañar, muy rico Y después tenemos A Propi Que de ella es una sorpresa Helada de limón Con un frappuccino Verde también Más verde Voy a salir vegetariano Si no salgo trabajando Para Greenpeace Entonces van a tener dos días Vamos a estar dos días Igual con la temática Hay otros platillos Tenemos aquí encima Con su Red Brioche Que es un hot dog sencillo Y un ácido y un refresco Además tenemos Platillos individuales Como es el pan y mi de Aumai Tenemos los naves de Nomura Este, un frappé de Guadalami Y un frappuccino Torre Pérez De Mico Otoga Como ustedes le digan Está todo muy bueno Así que Vengan el día de hoy Mañana A ver Bien Bueno aquí está Su nombre Y yo soy Isabel Gutiérrez Esto fue Caminos del Vago Vengan a participar Pueden dar la dirección Porfa Estamos en Jalisco Número 6 Entre Ignacio de Amante Y Juárez En frente de la funeraria San Martín Ahí están Están invitados A Bokunohiro Al café Al café Bokunohiro Bueno Gracias Igual